Pero llegarán más cositas Se mantiene el Grand Cross, por desgracia Pero habrá más cosas en el futuro Esperemos que un nuevo juego de Naruto Volveré a jugar al Ninja Voltage Que tiene buena pinta, la verdad Por lo menos lo nuevo, por lo menos le dé algo de caña El Jirobo de 7 estrellas Nunca llegó Y un momento de silencio Por este juego que nos ha aportado Este juego Vamos allá Vamos a tirar Pero aún así sigue siendo nuestro primer Gacha y unos de los recuerdos De nuestra infancia Lo siento mucho texto Muchas gracias a los Killers Bueno gente, esto van a ser Los últimos Summons de Naruto Blazing Es triste decirlo Pero van a ser los últimos Summons de Naruto Blazing A ver si por lo menos nos vamos con buen sabor de boca Este banner tiene la maravilla De que solo salen dorados Y los 7 estrellas Así que a ver si nos llevamos alguna sorpresa Vamos para allá Ahí está, 7 estrellas Yo el 7 estrellas lo saqué a la primera Podría volver a ocurrir Hijo de puta Escúchame, aquí funciona el de Si es que a mí me salió Es que a ver, las animaciones de este juego son una mierda Pero teniendo en cuenta que son las últimas Te acuerdas la teoría, ¿no? Para que salas 7 estrellas tienen que salir los 3 Sí, sí No, una polla, suda Qué cojones Está lloviendo, ¿no? Sí, ¿verdad? Está lloviendo A la primera Uy Niño, joder, qué raro es, ¿no? Y se abre ¡No! ¡No! ¡El primer Naruto! Es una señal ¡No! ¡No! Me ha hecho muchísimo daño verlo, tío Los fills ¡Empecé contigo! ¡Ja, ja, ja, ja! Como un templo voy a pedir el blessing Un sorteo de música triste ¿Por qué se te abren? Porque en esta cuenta no jugué tanto Ah, claro, que no es tu cuenta, claro Claro En esta cuenta no jugué tanto ¡Ojo! ¡Mira! Joder, bro, salen todos los narutos, tío Tus cartas favoritas encima, ¿sabes? Mira, ahí doy ¡Bro! Los multis son punturados En este banner, sí Voy a llevar a ver ¡Eh! ¡El Sasuke del principio del juego! ¡El Sasuke! Estaba Naruto en el primero Y Sasuke en... ¡Joder! ¡Las referencias, tío! Tío Escúchame, te está viendo Kri Y te está controlando las sumons ¡Ah! Tío, esto es súper triste ¡Muy menos 28 de coste, eh! Lleva ganas tomas por ese pedazo de tier 1 Dos meses y dos días apoyando el contenido Te dedico este pedazo de 7 estrellas ¡Muy menos 28 de coste! Muchas ganas tomas Imagina que ser los 3... ¿Te puedes decir los 3? Creo que solo están los 2 Ah, no miento Solo están los 3 ¿No? ¿Solo los 3 de su... ¿Solo los 3? ¿Por qué quiero decir? No, pero Kakashi y Madara no cuentan como 7 estrellas Y no aparecen aquí, por desgracia Ah, claro, claro ¡Taría guay! ¡Taría guay! Nada ¡Túru! ¡Nos vamos a ir! ¡Nos vamos a ir al pozo sin sacarlos, eh! Obviamente, como no El Bessie se despide siendo como era siempre Una puta mierda con los raids Escúchame, yo sigo diciendo que los fakecouts hubieran estado guapísimos ¡Mira, mi amiga! ¡Mira! Full memes, eh Ya ves El Yugo El Yugo ¡Qué cartote! Espera, no quites el talma Vamos a ver las cartas que salieron A ver si hay... El Sasuke Taken La polla, hermano Este Kakashi era de los mejores pegadores del elemento rojo, eh Era una locura de cartas Y el Sasuke Taken Yo lo sigo utilizando a día de hoy Pegaba un cristo Pegaba un cristo El Sasuke de... El Sasuke Braver y ese Venga, gente Vamos a llegar hasta las 500 perlas En este banner A no ser que saquemos un 7 estrellas antes Vamos a ir viendo Podría haber vuelto los fake golds Sí, verdad Habría sido un... Pero nunca más Vamos a ver a Giro Esquipea y me salió ¡Toruru! ¡Ahí lo tenemos! Tío, ahora me da rabia Molaría a ver si esto de animación Pero... ¿Pero quién es? ¿Quién es? Esta animación es preciosa ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es que bonita es Esta animación es preciosa Casi... Mira A ver, es un 33% El item es el menos posible El que nunca tuvo Qué bonito es, tío Qué bonito es Ese es que me falta a mí también A ver si Ese es que me falta a mí Cuidado, gente Que a lo mejor hay un fake out Sí, ¿no? ¿Te imaginas? Eh... Nos quedan 800 ¿Nos vamos a los otros banners O tiramos hasta las 500? Vámonos al PvP A ver qué sacamos de aquí Porque aquí lo único que nos hicimos Mira, ahí... Me haría mucha ilusión Pulear al Naruto y al Sasuke nuevos ¿Qué quieres tirar? ¿Ahí o... ¿Qué quieres tirar? 400 a cada uno Vale 400 Y luego singles ¿Cuál tiramos primero? Aquí Esa Ay, güey Qué bonitos son los dos Sasukees Esa Y Naruto Esa Son las mejores cartas De juego para mí Los echaba tanto de menos Esa Que es espectacular Mira, bro En 99 Por eso me dicen que se queda el F El F se queda, bro Muchísimas gracias, Nuk Por esos nueve mesazos, tío Muchas, muchas, muchísimas gracias Te lo agradezco muchísimo Y sí, ojalá Ojalá se vayan a la puta Por habernos hecho tanto daño Yo es que ¿Cuánto tiempo llevaba pidiendo los Genin? Parece que Gris se ría de nosotros De mí Se ríe de mí Es que Quiero los Genin Salen los Genin otra vez Pum Cerramos el juego Vamos a empezar con el Blazing Imagínate haber dibujado esos artes Sabiendo que el juego iba a cerrar Sí, igual los Joder Yo creo que dibujo llorando, hermano Te imagino Yo quiero sacar a Naruto y a Sasuke Si saco a Naruto y a Sasuke O soy feliz Sería muy feliz Pues aquí tienes a Naruto Vamos a ir skipeando animaciones Esa gente no ¿Skipe a mí me salió? Qué bono El Blazing nos recuerda Que como sigue siendo Una puta basura en Rage Pero así le queremos, tío Tío, nunca más vamos a escuchar Antes de romper una puerta Uno de los problemas Que tuvo el Blazing para mí siempre Es que no había O sea, nunca sacaron cartas Cinco estrellas O Nunca sacaron cartas Cuatro estrellas Y tres estrellas nuevas Y eso me molestó muchísimo Desde un primer momento Tío, saca alguna más Aunque sea una mierda, tío De verdad Sería muy buen bonito Se veía muy ¡Ojo! Casi Mi locotón Sí, sí, sí Voy a hacerlo Voy a hacerlo Y el papapá Papapá Don Patricio Así fue como saqueó Así fue como saqueó en el Hashirama Yo Sale aquí, sale aquí Tenemos otro rabito Let's go Tenemos otro rabito Don Patricio Madre, loco ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tres! ¡Bro! ¡Ojo! ¡Cuando pasaba esto, era maravilloso, eh! ¡Pum! ¡Joder! ¡Hostia ¡Ey! ¡Ey! ¡Esegado ha transformado en el mundo de last! ¡Hostia! ¡Tú! ¡Oh! ¡Oye! ¡Bru! ¡Multa! ¡Multa de la hostia! ¡Eh! ¡Quitamos el cara y nos olvidamos! ¡Pero el resto está muy bien! El donpa me mata El resto está chumpa Don Patricio mami va a ir a ver verao Un segundo Siempre me pregunté una cosa ¿Por qué las magatamas que rodean el Rasengan es un puto gif? Que nunca llega al principio Correcto No es un ciclo Se ve el tropezón Se ve el tick de Reinicero el kif Naruto Mira Que basura de blazing festival Que basura y que mala era Que basura de blazing festival Que tremenda mierda de carta Segar habría que hacer el awaken con las calabazas Si Fue uno de los OG Ya no Los OG eran Los OG eran Ese es Sabusa Y Tachiroli Pum No es blazing Puedo gastarme 16 16 no me puedo gastar mas Si 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 Te puedes gastar 36 Correcto correcto que no se sumar Se diversificado para la Fai Kabe Se diversificado para la Fai Kabe Ya no lo voy yo Vamos para el No lo sabe No lo sabe Oh wow No 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 puedo llorar por el Porque es que te dan ganas de matar al hijo de puta Uno por lo menos Oh el primer minato del juego El primer minato del juego Venga este deja la animación Este es el ultimo de blazing festival Este es el ultimo de blazing festival Aquí sale el canal también Aquí sale el canal El demonio Osea el unico blazing festival nuevo que eliste fue El Nagato Oye el Killer B no? Killer B también ha sido nuevo Si Mira el hecho de muerte lo hace bien Blazing siendo blazing hasta el final Vale? Ya aquí esta Se asusque Ojo chicos de lo asegurado Dos El segundo y el ultimo El segundo No el noveno No el noveno Por ninguno el nuevo Bueno por hablar Oh Mira el dios El dios El dios Es que el dios Es que también salio Oh Oh Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón No ha salido ni Naruto ni Sasuke Esto es habitual Lo que yo quería no sale Y vamos a por el blazing bus A ver que sacamos de aquí Mi corazón Me ha hecho daño Me ha hecho bastante 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 daño Oh si La verdad es que si Que simétrico me gusta Girobo Girobo Hijo de puta Quien tiró a Sekabuto Quien tiró a Sekabuto Quien tiró a Sekabuto El Madara El Madara El Madara El Madara El de la velocidad Era muy bueno Y con el primer dupe Pasaba a 4 y 8 hermano Sácame a Sekabuto Al final se ha cerrado el puto juego Sin haber conseguido el puto Enrei Chobito Me cago en la puto Enrei Chobito Yo tampoco lo tengo Yo si Yo si Enrei Chobito quitaba uno de chakra ¿Verdad? Eh Empujaba hacia atrás En la barra de velocidad Y quitaba dos de chakra creo Vale Pues por eso Confundí aquí mi mano con ese Cuando antes 3 3 hembres sin base Eso no se ve bien mucho En el ultimo es verdad Que hay que hacer el ultimo El nuevo Es el nuevo Si es el nuevo El nuevo Lo que es mas lento que su puta madre Yo este no se ni lo que hace No tengo ni idea Cámbialo a ver El Jutsu se conserva así que De rareza Ahora no Tiene que hacer la wiki Restaura vida Claro Que te crees Eh Te quita Te echa para atrás en la barra Te quita 3 de chakra Y se restaura el 2 Cuidado que ha salido el Sasuke ese Que es el mejor booster body del juego Es el mejor booster body del juego Pa Ojo Que simetría Ojo otro Naruto Ojo otro Naruto Ojo otro Naruto Que ilusión me hizo cuando vi esta carta Que a ti te flipo Pero es una basura Si es basura No se usó No se usó No se usó Era malisima Era malisima Pegaba mucho a los wisdom Pero ya esta No valia para nada Donde esta Donde esta el analisis del personaje En las ultimas sociales de blazing Y 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 Tiene que ser Tiene que ser Y el suso de la lluvia es el gordo El Foguki Pero si que lo hice Foguki Si que lo hice Pasa que era Hice a Fogoko Hice a Fogoko Foguki no lo has hecho El Zabuza Joder que bonito El Zabuza de Haku Ese tío pegaba unas toñas Y era super rápido También Oh Que bonito También Cuanto dio por culo este Minato Cuanto dio por culo este Minato Cuanto dio por culo este Minato En plan No tenia porcentajes altos Pero Te hacía de todo Todos los iruses No tenemos mucho que borrar Otra de las cosas malas de este juego Tenias que borrar de 20 en 20 Era en plan de tío Porque Bueno y Lo de Oye Aumentamos el espacio hasta 10 stocks Pero solo puedes poner Reinald un stock Correcto 10 veces Eso fue una putísima mierda tío Eso fue una mierdísima que explica Mira cuantos giluces Míralos 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 Hermano la mitad del chat es Permitirlo de negar Hablas bien hijos de puto Si Correcto Aprende a respetar Que te calles Solo 3 multis eh Se acabó gente A ver si no sale el Sash Que por lo menos nuevo Yo creo que el ultimo tiene que ser en el 7 estrellas A ver si cuela Tiramos los últimos en el 7 Vamos a tirar este aquí Y tiramos los últimos en el 7 estrellas Venga vale A ver si suena lo Suena la flauta Pero Tinkers escúchame ¿Qué hace? Tinkers No, no, no quiero tardar No quiero No No Ojo Ojo Para despedir Para despedir Sakura Esta Sakura estará muy buena tío Y a la expect de que una Sakura fuera decente Hinata y Obito Mira Mira El que no tenían Vale y nos vamos con los dos últimos multis Gente Tira el Runestar Se acabó Se acabó Los dos Tintas 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 Si me dicen Chanko Pierrepoy que ando muy bien Si, si No sabía si era la música real o tu Mark Tiene pinta Tintas 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 los otros dos que faltan los otros dos que faltan el naruto de primer hasta el final de asco el pavo este vale el primero nuevo el sasque que bonito es el sasque tío joder tú que locura uuuh que guapo tío joder que como de menos lo voy a echar de verdad que rabia es triste si sale el otro me voy de fiesta no ha ocurrido te puedes quedar en casa joder que épico tú que épico pero has hecho has hecho tweet tienes que hacer tweet ya es too late apologize is too late oh dios mío hostia melocotón es verdad ahora hacemos un single en respeto al melocotón no uno no cuatro hombre black no se puede no se puede ya comprar let's fucking go hola kc he entrado al directo y me han vuelto las ganas de empezar otra vez con él blazin es un buen momento así es black así es puedes empezar que es el mejor momento para han metido unos banners que son una locura literalmente están todos a ver para empezar es un buen momento literal están todos están todos los banners tienes un banner de los siete estrellas un banner de blazing festival y un banner de blazing más puedes tirar lo que quieras es una locura una locura vamos a tirar los tres singles vamos a tirar los tres singles los cuatro perdón digo vamos a tirar estos tres y el último con el ritual famoso todos juntos todos juntitos agarraditos de la mano cantando el himno nacional tururu jajaja 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 Sería tan épico No va a ocurrir, es el último single A ver quién es la última Carta del Blazing Girobo Me cago en la puta Onoki Onoki o Meiterumi Uy Este está de puta madre Este está de puta madre Bueno, ha sido muy chulo, gente Han sido estos últimos sumos de Del Blazing, muy bonitos Gente, es hora de despedir el Blazing de nuevo Sí, yo creo que Íbamos a reaccionar a los vídeos, pero yo creo que Lo podemos hacer otro día Yo creo que ha quedado bastante bien Yo los vídeos los haría para el día que cierre Sí, me parece guay El día que cierre Volveremos a ver todo Así que gente, muchas gracias a las 400 personas Que estabais ahora mismo viendo todo esto Muchas gracias a todos por los subs, muchas gracias a todos por el apoyo De verdad que os lo agradezco muchísimo ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.